Hace unos minutos que he llegado acá a la catedral de la ciudad de Paraná, así que muy agradecido nuevamente con el canal, que siempre me apoya y con toda la gente que me apoyó de camino, mi familia, todos los que me apoyan para que pueda haber cumplido con este sueño nuevamente de volver a correr estos 44 kilómetros por mis camaradas, como anteriormente lo hice el año pasado, y que ojalá que lo pueda seguir haciendo todos los años para que se pueda recordar de esta manera a los 44 héroes de Laura San Juan. Hoy, un año ya, ¿cuál es la reflexión que haces? Además, tu caso se hizo bastante conocido y a partir de eso tomó relevancia nacional, si te involucraste demasiado con este hecho. Sí, demasiado, demasiado, es más, últimamente esta semana me han estado escritos muchos de los familiares de los tripulantes en agradecimiento nuevamente porque se enteraron que iba a volver a realizar esto, que para mí es algo muy grande porque son considerados, como te digo, héroes para nosotros, así creo que lo debe ver el pueblo argentino, como héroes, tanto como nuestros veteranos de Malvinas, que pasan a ser historia, pero que están presentes hoy en día y siempre van a estar presentes en los corazones de los argentinos, por todo lo que hacen diariamente y lo que han hecho por la patria. Tuve 75 días en coma por una trombosis cerebral ya hace 5 años atrás, así que bueno, todo esto del atletismo para mí me ha sacado mucho adelante y ha sido como el eje para que yo pueda salir adelante y junto con el apoyo de la familia y de la gente que me dice que le dé para adelante con esto que a mí me gusta hacer. Gracias. 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 Gracias.